¿Sientes el abdomen inflado como un globo que está a punto de explotar? Si es así, en este video te voy a dar la lista de los alimentos que te van a ayudar a combatir la hinchazón abdominal. Mi nombre es Cecilia Ramírez Harris y mi misión es ayudarte a que tengas una vida sana. Y si aún no lo has hecho y eres nuevo aquí en mi canal, pues te pido que por favor consideres suscribirte y que le actives a la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que nosotros publiquemos un nuevo video. Eso nos ayudaría mucho a continuar con nuestra misión. El abdomen hinchado, que se siente como un globo a punto de explotar, es algo que todos hemos tenido alguna vez en la vida y que es sumamente incómodo. Esta hinchazón es causada en su mayoría por gases y por el estreñimiento. Este video es la segunda parte de uno que hicimos anteriormente, donde hablamos de las causas y de la diferencia entre la hinchazón abdominal y la inflamación abdominal. Te recomiendo que veas ese video si no lo has visto porque realmente te va a aclarar muchas dudas o te vas a dar cuenta de que son dos cosas completamente diferentes. La hinchazón abdominal es causada por varias cosas. Entre ellas la más importante es la comida, qué tipo de alimento estás comiendo, pero también por cosas como masticar chicle o tomar un líquido con un popote o con un pitillo o hablar con alguien mientras estás comiendo o comer muy rápido. Son cosas impresionantes, pero lo que están haciendo es que traguemos aire mientras estamos comiendo o estamos masticando chicle. Y eso, pues por supuesto, es un gas, es un aire que va a entrar a tu sistema digestivo. También otra cosa es que cuando consumimos alimentos que no salen muy rápido de nuestro cuerpo, es decir, alimentos con poca fibra, estos se quedan en los intestinos y se fermentan. Esa fermentación, pues también va a ocasionar que tengamos más gases. Por eso es importante consumir alimentos con fibra, pero tener cuidado porque si no estamos acostumbrados a consumir fibra, podemos ocasionar más hinchazón si comemos de golpe una gran cantidad de alimentos que tienen fibra. La fibra ayuda a que los alimentos pasen por el tracto digestivo a un ritmo normal y esto es realmente importante. Existen dos tipos de fibra que consumimos con nuestros alimentos. La fibra soluble que forma una especie de gelatina en el tracto digestivo y ayuda a darle, digamos, más solidez a los desechos y a que las heces sean más sólidas a la hora de salir. Y también está la fibra insoluble que retiene el agua para suavizar las heces y facilitar su evacuación. Y cuando hablamos de fibra, pues tenemos que hablar también de hidratación porque van de la mano. Mantener el cuerpo hidratado proporciona el agua que va a ablandar las heces. Si estas son secas y duras, va a ser más difícil, pues, el sacarlas del cuerpo. Entonces, ¿qué alimentos te pueden ayudar a combatir la hinchazón? Una gran cantidad de alimentos puede mantener tu intestino saludable y la digestión funcionando de manera eficiente. Cada uno aporta algo diferente al proceso, proporcionando nutrientes esenciales que van a ayudar a que el sistema funcione perfectamente. En este video te tengo la lista de 10 alimentos que te van a ayudar a combatir la hinchazón. Es decir, a reducir la cantidad de gases que se te pueden producir cada vez que comes y también a eliminar el estreñimiento. Así que toma lápiz y papel porque ya mismo vamos a comenzar. Y el primero es el té verde, porque aumenta la hidratación y actúa como un laxante natural, mejorando la regularidad para ir al baño y esto puede reducir la inflamación. También el aguacate, que es rico en potasio y ayuda a regular los fluidos y el nivel de sodio, lo que previene retención de líquidos. Y su fibra ayuda a prevenir estreñimiento e hinchazón. La piña es otro de estos alimentos que realmente son súper necesarios para mantener nuestro sistema digestivo andando bien. Contiene una enzima llamada bromelina que ayuda con la digestión y el movimiento de la comida por el sistema para que salga más rápido. O bueno, para que salga en su tiempo. Otro de los alimentos es el pepino, que como saben, mantiene el cuerpo hidratado porque contiene mucha agua. Y ayuda a prevenir también la retención de líquidos y la hinchazón que es causada por la deshidratación. El jengibre, maravilloso, ayuda también con la digestión porque va acelerando el vaciado estomacal. Y eso es importante, previniendo así hinchazón y la sensación de llenura. Pero esa sensación de llenura que es molesta. Por eso es que el jengibre muchas personas lo toman como un digestivo porque es excelente para todos esos males de nuestro sistema. Otro alimento que combate la hinchazón es la avena. Nuestra querida avena porque es alta en fibra y tiene una llamada betaglucan que tiene propiedades antiinflamatorias. También la papaya. ¿Por qué? Porque la papaya contiene una enzima llamada papaina que ayuda con la digestión y puede prevenir la hinchazón. Las bananas porque son ricas en potasio que ayuda a mantener el balance de los fluidos en nuestro cuerpo y puede prevenir también la hinchazón. El apio. Nuestro querido apio es considerado un diurético natural que aumenta la producción de orina para remover el exceso de agua y sodio del cuerpo. Y esto puede ayudarnos a aliviar esta sensación de hinchazón en el abdomen. Y por último en nuestra lista están los alimentos fermentados de los cuales hemos hablado y que tenemos aquí en nuestro canal un video hablando de alguno de ellos y los más efectivos. Lo puedes ver, lo puedes buscar ahora mismo y te vamos a poner la descripción para que veas este video de los alimentos fermentados. El kimchi, el chucrut o el repollo agrio y también la kombucha pueden proveer probióticos al sistema para ayudar a digerir los alimentos y mantener una flora intestinal saludable. Eso sí, la parte que es muy importante, tú puedes consumir estos 10 alimentos todos los días, pero si no cambias tu alimentación realmente no va a ser mucho el efecto positivo que vas a tener porque siempre vas a estar introduciendo en tu cuerpo aquellos productos que te causan los gases. Entonces tienes que hacer realmente un cambio. Si sufres mucho de hinchazón vale la pena que comiences a comer limpio, sano y fresco. Que dejes todos esos alimentos que te causan problemas intestinales como los lácteos, las comidas altas en grasas, comer mucha comida procesada, comer de una sola vez mucha cantidad de comida. También como dije la utilización del pitillo, del popote. Tienes que hacer esos cambios para que realmente el agregar estos alimentos a tu lista pueda ser efectivo, pueda darte resultados. Y si quieres aprender a comer limpio, sano y fresco, pues ya sabes que tenemos a tu disposición el programa Preditox, el cual es un programa de 4 semanas donde vas a tener recetas deliciosas de este tipo de alimentación que te va a ayudar. Y lo puedes adquirir, es tuyo para toda la vida, no es una membresía. Así que aquí abajo te voy a poner el enlace para que adquieras tu programa Preditox lo antes posible y comiences a hacer estos cambios de estilo de vida. Espero que este video te haya dado algunas buenas ideas para que de una vez por todas elimines la hinchazón abdominal y comiences a disfrutar de la vida con alimentos maravillosos. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta, compártelo con quien tú creas se pueda beneficiar y si no lo has hecho, suscríbete aquí a mi canal de YouTube y activa esa campanita porque esa es la que te va a dejar saber cuando viene nuestro próximo video. Nos vemos muy pronto en el círculo de Cecilia, mi grupo de coaching y de pérdida de peso y aquí en nuestro próximo video. Chao, chao. Chao.